Es que Transabanduchis Gamer, yo soy Dracon y me acompaña en este Back to the Game, Changuito. ¿Quién más? Pues quién sabe. Vamos a darle mi querido Changuito a este juego que se llama. ¿Cómo se llama este juego, Changuito? Uy, un clasicazo del PlayStation es Crash Team Racing. ¿Y es de qué consola es este juego? Ah, es de Play 1 y el último juego desarrollado por Naughty Dog, bueno de Crash. De Naughty Dog. De Naughty Dog, la ya muy prestigiosa compañía Naughty Dog, ya extinta, ¿verdad? No, ¿cuál? Son los que hacen los juegos de Uncharted y el aclamado The Last of Us. Pues aquí chavos, iniciamos. Pues ya estamos mi querido Changuito en este juego que es Crash Team Racing. Che juego pitero, ¿no? No, para nada. Fíjate que yo no solamente yo lo considero, también muchos gamers que es... ¿Un juego pitero? Yo lo consideramos como que es el segundo mejor después de los Kars, después de Mario Kart. Pero lo menos este, este de Play 1. Ah, perdón, lo estaba confundiendo con Mario Kart, son piteros en Mario Kart. En Mario Kart, no, muy bueno. Fíjate que, obviamente, como todos saben, sacaron muchos clones de Mario Kart. Así es. Porque en su tiempo, obviamente, era la moda sacar juegos de Kars. Ahí fue cuando sacaron el... Ajá, entonces, la compañía Naughty Dog, que eran en ese momento los que hicieron los juegos de Crash, porque ellos hicieron el 1, el 2, el 3 y este, decidieron hacer su propio juego de Kars, ¿no? Con la franquicia de Crash. Y, pues, la verdad, le salió bastante bien, creo que se daban su... El 2, bueno, se daban un... ¿Quién vive? Con el Mario... En ese entonces creo que estaba Mario 64 nada más. Bueno, estaba el de Super Nintendo. Eh, no recuerdo si... No, porque todavía no existía el Game Boy Advance. Ahí estaba también este, competiendo en el F-Zero, ¿no? No, pero bueno, el F-Zero ya es un juego de carreras, pero de futurista, ¿no? Me refiero a los Kars. Sí, también ahí salió la copia del... ¡Hijos! Y luego también salieron los estos, este... Forza y el otro, ¿cómo se llama? De Playstation. El Gran Turismo. Que fueron la copia, ¿no? Porque todo lo creó Nintendo, ¿no? Ah, perdón, 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 perdón. Se me fue... ¡Toma! Tuve una regresión, así, de como 20 años atrás, güey. De que todo lo había creado Nintendo, güey, ¿no? Todo lo creó Nintendo. Todo lo creó, todo lo bueno, lo bueno. No, 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 este... Ah, te me... Bueno, ya... No sentiste hasta ese, este... Cambio de personalidad mío, así de... Sí, güey. Sí, sí. Un bicho, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo dije, bueno, ya que otro... Ah, este juego Crash Bandicoot lo recomiendo bastante bueno. Obviamente este, como bien dijiste tú, estamos probando la primera versión, el original, que salió en Playstation, este ya hace más de 20 años, técnicamente. Este, este salió en el... En el... Ah, no recuerdo bien. Ahorita lo checamos. Oye, te lo busco. Pero si ya tiene más de 20 años. En lo que te lo busco, cuéntanos más de este juego. Perfecto. Bendito, bendito internet. Ah, te menciono, este juego, la verdad que sus mecánicas, la variedad de escenarios y algo que creo que nada más... No sé si lo implementó este. Creo que sí. La verdad... Sí, 99. 99. 20 de septiembre del 99. Más de 20 años, claro. ¿Qué, 22? ¿22 años? 22. 22. 22 años. 22 años. Este, una de las cosas que, si no me equivoco, implementó primero este, fue un modo historia. Así es. Un modo historia. Que no es la gran cosa, este... No, pero... Lo tenía. Estaba entretenida, porque yo lo jugué. Digo, no jugué la versión de Playstation, jugué la nueva. Remake, ¿no? Y este... Muy buena, la verdad es que muy buena, muy entretenida. Sí. Y este... La dificultad creo que está decente. O sea, no voy a decir que es una dificultad exagerada, pero tampoco no es una dificultad que te, este... ¿Cómo te puedo decir? Te causa muchos problemas. No, no, no. O sea, a eso me voy con la exagerada. No es una dificultad que te causa muchos problemas. Pero tampoco es una dificultad como hoy en día todos los videojuegos, ¿no? Que ya son... Tenentas, ¿no? Por decirlo así. Este... Que te... Te arrepientes de haber comprado el juego. No, o sea, si... Si tienes la posibilidad... En tu consola de Xbox. Y este... Creo que está para Play también. El 4. Este... Adelante, cómpralo. Es un juego que sí te vas a enseñar un buen. Donde sí está la dificultad ahorita, hoy en día, bien cañona, bien cañona, sin jugar en línea. Eso sí, me ha quedado clarísimo. Que sí hay competencia. Sí, competencia, sí. Ahí sí hay competencia bastante. Este... Pesada. Eh... Con el modo historia no tanto, pero... Está decente. Está pasable. Es un gran juego que se van a divertir. Las pistas, conforme vas avanzando, van aumentando la dificultad. Los atajos, como aquí en esta pista creo que no lo hay. Eh... No recuerdo. Sí, yo no. Ahorita te digo dónde es. Pero tienes que brincarle en el charquito. Este... Sí, como... Ahora sí, como en Mario Kart tenía sus... Ay, ay, ay. Pero es un atajón muy leve aquí. Creo que ya no lo vas a ver porque está saliendo una vuelta. Y ya no se vio. En tercer lugar, bueno. Vamos a buscar... Vamos a escoger otro nivel. Otro nivel, sí. Ajá. Sí, te digo, ya más... Ya conozco la mayoría de las pistas, porque yo ya lo jugué. Este... Si jugué al modo historia, si me creo un buen. Y es un juego que vale la pena. Obviamente, pues yo jugué... Repito el remake para que no se me vayan a mal viajar. Ahora se ve mucho mejor que este. Claro. Pero no desmerita nada este. Esa es una de las carreras más difíciles. Sí, me... ¿Cómo se llama? Me lo imaginé porque creo que son de las últimas. Y fíjate que... Algo que te quería comentar es de que lo que me gustó... Este es que tenía clásico. Su clásico, ¿no? Este... Jugabas como que varias rondas y al final el jefe, ¿no? Bueno, al último de ese... Exactamente. Hay un boss. Ajá. Sí, sí, sí. Se ayuda a ser jefes. Exactamente. Tampoco los jefes... Son como que muy amenazantes y dices tú... Híjole, me voy a traer mucho con este boss. Pero ya con el agarras el modo... Hasta se hace entretenida la carrera, ¿no? Porque tiene su... A lo mejor es un jefe que le gusta mucho usar los ítems... Y estártelos aventando, ¿no? Y eso a lo mejor es lo que te dificulta. Pero si ya eres este... Sabes... Ya agarraste la experiencia de mando del control... De las curvas, de los actos, de los atajos... Entonces el jefe Long ya se ve limitado a hacerte tanto daño, ¿no? Hay otros que tienen este... Velocidad, pero pues también si tú sabes usar bien tus ítems... Pues los contrarrestas con esa parte, ¿no? Entonces cada jefe tiene su punto débil, ¿no? Es lo que tienes que aprovechar en este juego, es bastante bueno. Yo digo, pues bueno. Sí, muy bueno. Y como te mencioné, tantas copias que hubo... La verdad, vamos a decirte, Mario Kart, porque Mario Kart fue... Si no lo tengo entendido, fue el primer Mario Kart... Fue el primer, digamos, juego de Kart, creo que existió. No sé, la verdad, ahí... Díganlo en los comentarios, pero tengo entendido que sí. Que empezó con el juego de Super Nintendo. Super Mario Circuit, Mario Kart en el Super Nintendo. Y ya después obviamente en el 64 y todos los demás, ¿no? Y te digo que hubo muchos clones, tratando de copiar la fórmula de Mario Kart. Y la verdad, no lo graban como que esa... Eran bastante malones. Y si bien les iba, medianones. Pero no fue hasta la llegada de este Crash. Que bueno, se le puso al tú por tú. A Mario Kart 64, que era el vigente de ese... Crash también pegó mucho. Por sus series, ¿no? De Crash Bandicoot. Era un juego... Casi, casi tenía... Lo concebíamos... Los que no éramos... Yo me considero no muy fan de Sony, de Playstation. En los que entonces concebíamos a Crash Bandicoot como la mascota de Sony. Que como todos sabemos, en un principio era la idea. Claro, sí. Un mal carro de... Un mal juego de Kart, fue Mario Kart. Sí, ah, ok. Para el Super Nintendo. Entiendo. Pues digo que el señor es el señor biblioteca de videojuegos. No, 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 no. Es el hijo de... Este tiene que haber sido el hijo de... El hijo no reconocido. Moreñito. Cachitoncito. Chistosito. Ah, este... Lleno de cultura de videojuegos. No es que... Ah, creo que ahí haces un salto para abrancar esas llantas. Eso sí, los atajos no me lo... No me acuerdo. Yo sí me lo sé. O sea, yo sí me lo sé. No es una función, chavos. No, no es ahí. Yo te digo dónde es. Es en la curva, en la más cerrada. Es que están tan difíciles. Y ahí tienes una tipo rampita para brincar. Es ahí, pero tienes... Ah, es para brincar hacia allá. Ahorita no lo estoy necesitando porque voy en primer lugar. Sí, entonces ya matas toda esa... Toda esa vuelta. Ah, no. Sí, sí, era antes. Sí, era antes. Creo que llegamos en la última vuelta. Sí, sí, sí. Apúrele porque te estaba alcanzando un guay. Ya lo tienes pisando raya. Ya te hace razón. Y pinchosito. Es que dicen que también... Ah, no, no, no. Ahí te faltó el... No sé si aquella dash. Bueno, un segundo. Nada mal, nada mal. Hay un dash, ¿no? Este... Sí, es como... Bueno, un dash, le tienes que hacer igual como en Mario Kart. Apretar cierto botón y hacerle izquierda, derecha, izquierda, derecha. Para que hagas como que ese... Esa carga, ese nitro, no sé si sea. Y puedas hacer un pequeño impulso. Bueno, yo le llamo... Le llamo dash. Le podría haber llamado este impulso. O le podría haber llamado nitro. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Entonces... Y te decía que este fue el último juego de Crash. Este, por así decirlo. Bueno. Que fue, obviamente, desarrollado por... No, yo creo que fue una que... Este... No me imagino más. De las primeras. De las primeras. De una de... Esa está chida, la de las pirámides. El templo tibreo. Pero, déjame ver si hay una que es este... En las cloacas. Mmm... Las cloacas no las tienen estas, no. No, bueno. A ver... Creo que es esa. A ver, Juan, en lo que yo te quiero explicar. Es que está difícil como que hablar y... Tú dale, tú dale. Tú eres el experto aquí. Carajo, carajo, chenguito. Fíjate que... Te decía que... Chenguito, pues es que te acaparas todo. Y... Todo. Eh, quería decirte que este fue el último juego bueno. Muy bueno de... Digo, bueno, ahorita sin contar el remake. Que estuvo bastante bien. Como lo conoces tú. Sí, muy bueno. Este... Y que fue todo desarrollado por Naughty Dog. Como ya todos sabemos, eso ya una... Es una... Ya una legendaria compañía. Eh... Porque, obviamente, son los creadores también de juegos como Uncharted y The Last of Us. Eh... Ya después cuando Naughty Dog deja de hacer este... Este juego... Bueno, la de la franquicia Crash. Ya los demás pues eran... Digo que entre medialones y malones. Mucha gente pensaba que ya la franquicia Crash pues ya estaba. Ya la habían dado por muerta. Porque poco a poco fue perdiendo su calidad. Si sabes hacer el super salto. No. En las orillitas. Ahí en la orillita. Brincale. Y haces un salto. O haces tres saltos seguidos. Y el tercero es más alto. Ahí... Ya tienes que hacerlo con... En la orillita de la... Cuando brinques ahí. En la mera orillita. Ya hace un salto más grande. Ah, sí. A ver, a ver. No me acuerdo. Ah, por ejemplo ahí. Ahí. Ahí está. Sí, sí, sí. Te voy a decir por qué. Si te pegas a la izquierda después de esa curva. Va a ir un atajo. ¿Cuál? Terminando esa. Te voy a dar la que quieras ahí. Ah, te veo no. Ah, era ahí. No, no, no. ¿Ahí mira? Sí, sí, sí. Es un... Oye, ¿qué es lo que quiero hacer? Ahí. Pégate a la izquierda. Ahí está el... En ese túnel. Ahí está. Mira. Ah, pero... Ah, ok, ok. A ver si me acuerdo. Ah, sí, sí, me lo sé. Va bien chulo. Es que ese es uno de los más fáciles. Pero tienes que aprender... Aprender el saltito. Para que evites todos esos troncos. Con ese... ¿Cómo se llama? ¿Barriles? Bueno... ¿Barriles? Es que nosotros eran troncos. De madera. De nuevo. Ah, ok. Aquí prácticalo ahí. Ahí práctico ahí la mera riñita. Porque también ese salto te da impulso eh. Ah, ok. Uy. Vengan. Ay. Ay, mi niño, dice la nueva La nueva integrante del canal Ahí está ¿Viste cómo te lo impulsó? Sí, ahí se vio la chispita Ah, mira, a ver, creo que aquí también No importa tanto Importa ir a la salida, pégate a la izquierda Bajas y brincas Ah, ya viste lo que pasaste Sí lo viste, ¿no? Bueno, ya de tus manos es la última vuelta Harta de llegar en primero Porque ese atajo te da mucha ventaja Toma, ah, no, ese no lo avinta Se supone que sí los diriges Pero yo la verdad nunca pude De cierta manera dirijelos Se supone que sí, porque supone que sí De la máquina Directo así Me estás orgullando, ¿verdad, Cleo? No Toma Lo siento Ay, mira, segundo, segundo, segundo El impulso ahí, el impulso No, no, pero tomo, llegué primero Yeah Solo por eso te ganaste otra 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 Otro nivel Otro nivel Otro nivel Otro nivel ¿Has probado algo de este? Sí ¿Has probado algo de otro juego de Cars? Aparte de, bueno, de Mario Kart y de Crash Bueno, mi pensión es que el de Sonic, ¿no? El de Sonic, sí También se llama igual Team Racing Sonic Team Racing Otro de Cars que tú recuerdes Hijo, es que no soy muy fan de los juegos de Cars Son los, son los únicos Mira, fíjate que yo tampoco soy muy fan ahorita Pero en su tiempo sí me gustamos mucho Llegué a jugar el de Rugrats Que también estaba más o menos, ¿eh? No estaba tan mal Pero no era tan bueno como ese O como Mario Kart, obviamente Ese, el de... ¿Cómo se llaman estos pinches niñetitos? So Park So Park También, ah, sí, sí, sí So Park llegué a probar ese juego de Cars Pero no explotaron tanto como este, ¿no? O sea, no... Pues no estaba muy bueno Por eso te digo Ajá Ese, me acuerdo también el de... Los champiñones El de Diddy... Había uno que se llama igual Diddy Con Racing Estaba más o menos Ah, ¿de Diddy Con Racing? Estaba más o menos, ¿no? Más o menos, sí ¿También era de Super Nintendo o de 64? No, de 64 Sí, estaba más o menos Ah, más o menos, sí, estaba Más o menos No era así como que... Oye ¡Chín! Esa sí es la curva más fuerte Y en esa curva también hay un atajo Antes de entrar Oh, no Ah, mira, el Dragon, si sabes los... ¿Y eso qué? Esto no lo probaste en su tiempo, ¿verdad? No, no Yo no fui este Yo creo que yo no fui de PlayStation hasta el 4 Hasta el PSP Y de ahí hasta el 4 Es cierto, ¿verdad? De hecho, debíamos hablar... Vamos a hablar eso, este... En la taberna del Gamer ¿De PSP? Ah... No, no, no Bueno, si quieres el PSP, pero... De todas las consolas que hemos probado Ok, me parece perfecto Y fíjate que ese PSP... Ya lo había mencionado Y lo voy a mencionar ahí Porque estamos... Perdón, perdón me interrumpa Estamos celebrando el aniversario de Gamer Max Acuérdate que nació en el mes de noviembre Que este video se está grabando en noviembre, chavos Sí No sé si salga en enero o febrero, pero... Fue en octubre, pero bueno Está bien, está bien A lo mejor en noviembre he subido al... Pero pues... No habías venido ¿Cómo vamos a celebrar en octubre si no habías venido? Ah, pues sí, sí, cierto Fue uno para la cota, ok Ahí te va Vente derecho Vente derecho, derecho Ah, sí, sí, sí Brincale, brincale Brincale otra vez Y hasta la izquierda O sea, ya a la izquierda ya cuando caí, pero... Ahí brincales, ahí ya Te falta el brinquito No, ya vente por abajo porque si no no vas a llegar Es que te falta el impulso Brincale 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 Brábalo ahí, chinguito A ver, a ver Vas a quedar en el séptimo lugar, güey Vas a ser de... A ver, ser de mal Ahí también se puede en esa curva En ese impulso, pero... Espera, ya conseguiste este güey Pero... Nooo, estaba ahí Por eso decía que era el impulso y... Gira todo Ahí, impulso Ahí está Sí, 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 sí Más o menos Último aporto Pero me he dejado, a ver Tengo el lío Derecho, derecho, derecho Derecho Ahí tienes que, este... Este... El derrapar Sí Es un poco difícil Antes, antes Ahí ya no Ahí, ahí, ya, ya Pero para otro lado Pareces no manejando Ya no me... Yo no te voy a dejar manejar El... A ver, me gusta que lucharas Una carrera de este Porque... No, yo no Y... Ya me dejaron los otros Ay, yo lo he dicho Chiii No me acordaron Es que siento que yo no la voy a armar En este... Por el control cap Yo me imagino que Como estaba antes Siento que en esos juegos Hay como un... Una pequeña Un impulso Así cuando caes Es más, desde el aire Ya gírate ahí Siento que hay un impulso Otra vez Ahí No, tú te lo... Ya, largue Bueno Ni hablar Que da en sexto lugar Por ser tus controlos A ver, hazlo tú solo Tienes tiempo Para hacerlo tú solo Y esa misma, ¿no? Esa misma, sí, sí Por ti ¿Qué tal? ¿Qué tal me quedó? Salud Salud por... Salud por... Salud por... Por GamerMex Vale Vamos a ponerlo otra vez Ahora sí Eso es como... Esto vendría siendo Obviamente La estrellita Que te hace invencible Y aparte Este... Te hace correr más rápido Esta velocidad Pues hace como que Mucha velocidad No, pero sí Te da un poco Un poco más de velocidad Lo mismo pasa Por ejemplo Ese también te da más velocidad Y hay uno que es un... Uno más fuerte que ese No recuerdo Chin Ah, este maldito Hay otro nitro Más choncho Tú llegas a jugar los juegos No solamente... Bueno, me dijiste que este no Pero los de Crash Nada más llegué a jugar Te voy a hacer honesto Empezar a jugar Crash Bandico El Insani ¿Cómo se llama? Insani No sé qué ¿Se llamaba la versión? Sí, era un Crash Bandico De Insani No sé qué Era una versión nueva Ok, pero son de esos ya más... De los renovados Ajá Y este... No, pero me refiero A los de Play 1 No, vuelvo a los mismos De Play 1 Sí, sí, sí Sí, digo Ah, ya sé que no... Conocí muy poquitos juegos Pero ningún... No, Crash, no ¿Para qué te engañó? Este... Que ni bueno, ya en su momento Había de qué juegos Me levantaba en Play Pero no... La verdad es que no fui fan... Repito, no fui fanático de... Sí, claro, güey Porque teniendo el Dreamcast como... Como consola Como consola Que chingados te iba a estar fijando en el Playstation Y de hecho en el Dreamcast Juegos de carreras No, tampoco, eh Eran muy contados Al menos yo no creo que tampoco, eh Es que yo no me metí en juegos de carreras Hasta... Hasta MFSP Era muy recomendado en aquella época Antes todavía mucho antes del... Del Play El F-Zero que te comenté hace rato, ¿no? Ah, el F-Zero Ah, eran carreras futilistas Pero ese era en el Nintendo Ajá Era como que el juego, este Digamos como que lo llamaban en el juego Revelación de juegos de carreras, ¿no? En su momento, ¿no? No sé qué temática tenía Yo lo jugué en su momento Y como que no quería decir Ah... A mí me gustaba mucho el Super Nintendo Lo que yo jugaba en Super Nintendo Este... Y el 64 lo probé muy poco Pero el de GameCube estuvo... ¡Uh! Estuvo increíble, estaba... Me gustaba muchísimo Y de ahí ya nos volvieron a sacar Exactamente Los juegos de... Ahí estaba, malditos Los tengan, tengan Y yo voy a hacer uno Y... Quedó en el tercero ¡Pero el turbo! ¡Gírate ya, gírate ya, gírate ya! Porque si no lo vas a chocar ¡Ay! Ahí te faltó saltar ¡No! ¡Salta, salta, salta otra vez! ¡Salta otra vez ahí! Eso... ¡Y! ¡Pero quedó en tercero! ¡Vientos! Este fue el juego Crash Team Racing Mi buen Dracón ¿Ya no quieres saltar la última? Ah, sí, sí, bueno Vamos a ver la última ¿Ya no la última? Vamos a escoger otra pista Otra, sí, sí Tú dime cuál Tú dime cuál, chinguito Para que... Luego dice el chinguito ¡Ah, pinche Dracón! Que no juega Así que... Para que veas lo que me... Ah, se ha hecho un monstruo, chinguito Ah, se ha hecho un monstruo Muy bien, muy bien Vamos a ver Ah, ya sé cuál poner Me gustan La de la nieve también está perra A ver, a ver, a ver Esta Muy bien Hay dos de nieve Que están perras No sé cuál es Sí vi una carga Sí vi otra de hielo Pero ambas Aguas porque te derrapas ¡Oh! Y hay un puentecito Como en cualquier juego Ah, mira, ahí atrás Para llegar a la meta te derrapas Aquí está luego, luego la atajo Creo Si no mal recuerdo Sí, ahí está Sí, ahí está Ok, claro Sí, ah, weé ¡Mierda, weé! ¡Sí, chinguito! Chedra con foto, wey Eso, eso sí Ahí acuérdate del turno, mijo En las caídas Eso, ahí está Ok, ok Eso te va a llevar un ching, la pirastón Por la derecha creo yo Es por la derecha ahí Sí, ah, weé A la izquierda, se la izquierda A la derecha Ahí estaba el otro atajo No, no recuerdo si dijera el otro atajo No me quedo aquí Y para pasar los atajos Y no se detenga el carro en estas pistas Tienes que hacerlo derrapando ¿Vale? Brincale, brincale Ahí derrapa o brinca Ahí está el atajo Bueno, pero vete bien A suerte muy bien Ándale Así tienes que pasar los atajos Es que también es difícil de esquivar Ahí cayendo Brincando, brincando Acuérdate que es importantísimo Ese salto ¿Qué es eso? Ese pinche salto Si no lo practicas Eso sí me quedó clarísimo Si no lo practico ese salto Me van a estar haciendo calar Ahí estaba el otro atajo Pero bueno Listo Eso, otra vez Eso Ahí Bien, bien, bien No tomaste mucha distancia De ese güey Sino que no te confies De hecho estaría bueno Que por ahí le aventes la próxima Y que vas a ir a la siguiente caja Ok, hay que aventarla Y no Y no le puse, no Por no aventarla Es que sí Según yo tienes que aventarla Antes de agarrar la caja Porque sin duda Te quedas nulo Pero vas bien, vas bien Vas muy bien Muy bueno, muy bueno Ahí está el atajo Pero ya no Vamos Vas buena distancia Vas en buena distancia Te está cansando Pero vas en buena distancia Pero no tienes tantos problemas Ahora sí te está acercando Y te va a acercar Bien ¡Ah! Pinche Que era un tigre Pues ahí está chavos Un excelente Excelente Juegazo de De Karts Muy por debajito Muy por debajito De Mario Kart Pero uno de los mejores Bueno, ya vieron Que sí tiene Como les comentaba yo Como les comentaba yo Sí tiene buen reto Tiene buena temática Ya viste La historia Dejen un poquito De lado de la historia Nada más como un añadido Lástima que no pudimos Contra los jefes Porque también Sí, claro Nos íbamos a tardar Un poquito más Y no se iba a ver mucho Pero ahorita Como se dieron cuenta Es un buen juego Sea la versión de Playstation Si tienes emulador Si tienes el Playstation Y si tienes este juego Y si no lo tienes Consígalo Porque es una joyita Así es Y si no Pues tienes el Xbox Y el Playstation 4 O el Xbox One O el Xbox Serie X O ese Consíguelo Es un buen juego Te lo jugamos Y también jugar en línea Está fantástico Recomendable Sea Terror Ten Rising Así es Full Full Metroid Creo que se llama el otro El nuevo No recuerdo el nombre Pero obviamente No fue hecho ya por Nautido Pero les quedó muy bien A los que lo hicieron No recuerdo Que me hizo ahorita Es que es lo que hemos dicho Nada más para finalizar Cuando hacen esos remake O remasterizados Bueno remake en este caso Y no le cambiaron Absolutamente nada Solamente lo mejoraron Todo lo bonito Que tiene este juego Quedan ese tipo de joyas Así es Así es Bueno esa es mi opinión Pero bueno Vamos a despedirnos Mi querido Changuito Vámonos de aquí Yo soy Changuito Siguenos en nuestros siguientes Este Videos Suscríbanse Denle me gusta Yo digo me gusta Y pues hasta la próxima También me gusta Recuerden suscribirse Darle like Activar la campana De identificaciones Donarnos en la Taberna del Gamer En Facebook Ya están Ya nos dieron Nuestras primeras donaciones Ah si Ya están Muy bien Y bueno Pues se acuerdan Que son para las nuevas playeras Que tal Que tal el nuevo modelo De las playeras Ah chingonas Muy bien Muy futuristas Y todo chido Bueno Nos vemos Hasta la próxima Ese dinero va directamente Para las playeras Pues y Si quieres la tuya Ya recuerda Donar Ser parte del grupo Del club Y nos vemos Hasta la próxima Esto es El balco de game Y nos vemos Chavos Felices Felices Juegos Nos vemos Bueno amigos Esto es todo por hoy Recuerda suscribirte Darle like Y activar la campanita De notificaciones Hasta la próxima Máu 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 ¡Gracias!